Yugo, ¿cómo vamos? Pues estamos en este proyecto, el Sancocho de Ojos, que es un proyecto que surgió específicamente en el proyecto Cuatro Ojos, un proyecto que adelantamos el año anterior con un grupo de gente del entorno creativo y digital de acá de Barranquilla. Es un proyecto que surgió casi todo lo de la actualidad de la creación de redes. Habíamos creado de manera breve un proyecto que se llamó Rex Symbol, y con ese proyecto Rex Symbol lo que hicimos fue rescatar el entorno urbano de la ciudad a través de un símbolo que era el diálogo Rex, y ahí nos unimos un grupo de creativos. Bueno, mi nombre es Alejandro Ángel, soy realizador de televisión, realizador audiovisual. El proyecto que surgió va a ser Sancocho de Ojos, básicamente el Sancocho de Ojos que se pretende tomar una foto cada día. Empezamos unas 25 personas, ahora mismo estando a más de la mitad del proyecto, estamos casi en el día 200, en el activo hay más de casi 4.000 fotos, y es eso, es mirar, mirar cada día desde muchas perspectivas. Un pequeño momento permite crear de una manera u otra diarios visuales de lo que somos como personas y de lo que somos como sociedad, porque los participantes están en muchas partes, están 3, 4 personas están en Carly, es decir, están en el país de Gales, del otro lado del mundo, muy lejos de Barranquilla, hay varias de las personas que están en Barranquilla, varias de las personas en Santa Marta, varias de las personas en Bogotá, o sea, hay personas en muchas partes, en muchas ciudades que están captando su cotidiano de ellos y de su entorno y dejando ese diario ahí para siempre, de alguna manera en internet, y sobre todo accesible para cualquier persona. La mayoría de gente, o sea, mucha gente en nuestros círculos sociales está muy pendiente de las fotos y hacen retweets, y están muy pendientes de la cuenta en Twitter, que es 4 Ojos, pero las 2 O son 2 ceros. Yo siempre digo que yo no tengo memoria, yo Alejandro Ángel como tal soy desmemoriado terrible, todo el tiempo tengo que estar lleno de papelitos recordándome las cosas, porque tengo una memoria terrible, y mi memoria se ha vuelto básicamente una memoria visual y audiovisual, que yo me encargo es de, con esos videos y con esas fotos que subo y con esas fotos que subimos al San Coito de Ojos, básicamente de mantenernos vivos, de dejar para la posteridad un diario visual en el que muchas personas puedan a futuro ver cómo era una plaza en Barranquilla en el año 2012. Los medios a nosotros no nos retratan, los medios retratan lo que es noticia, la carta sube, el dólar baja, no retratan lo cotidiano, el vendedor de yuca, ruido del vendedor de raspado, todo eso no lo retratan los medios porque no es noticia, o ellos han decidido que no es noticia. Entonces yo creo que con este tipo de proyectos en los que nosotros retratamos, en este caso de manera visual, todo este contorno, todo este contexto que nos rodea, estamos creando memoria, es darle voz, o en este caso imagen, a los que no la tienen. Es una manera de crear, de mantenerse vivo en internet.